Y las bullnets, obvio, porque acá incurable no hace falta. ¿Me cambiaron la fotito de las torretas o ya la habían cambiado y yo recién, tipo, le presto atención? No sé. Pero algo noto diferente en las barras de hechizo. Tiene la escarcia. 21% me gusta. 24, 24. Me gusta un montón, eh. Me sirve mucho bastante esto. 22% me gusta. Revivido con los penes. ¿Lo vas a lanzar a la muerte? No. Tener cuidado que hay un panda, se lo pueden llevar, eh. Juega ahora el panda. Sí, sí, por eso te digo, te lo pueden llevar. ¡Cagún! Si te ven a los gobernados. No, es que entré con el primos, dente. Ah, que estás, te vas a poner todo invisible. Claro. No me diga que la invisibilidad se le da al panda, se bugue esto, porque... Bueno, está una banda. No, no lo creo. ¿Crees que te baje por la duda? ¿Te llega a dar invisibilidad al panda? ¿Crees que lo deje ahí pero veamos qué pasa? ¿O crees que te lo baje? Vamos a ver qué pasa. Te juro que yo me re cago de risa, eh. Repito, ¿te lo bajo? No, no, no. No, no, no. Última oportunidad. Eh, termina dos casillas adelante. Ahí. Así te doy PM. Me sirve. Vamos a ver esa invisibilidad a un muñeco que no tiene nada que ver con la prismaradita. Vamos a encontrar el bug del momento o nos vamos a reír tranquilamente de que zafamos. Uy, 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 uy. Que da que no te encuentren porque la última vez sabes lo que pasó, ¿no? Uy, se me voy otra vez, bro. No, se me voy otra vez. Este juego está lleno de bugs. ¡La puta madre! Ni el Touche tiene tantos bugs. Y ese es el que es para teléfono, bro. Por duda. De tranca. Ahí se me arregló bien. Bueno, 11-9. Sirve. Yo ahí al Soba le llego, ¿no? Eh, 11-10 voy a quedarme. Ahora me voy a atropear con el cajón. Uy, ese Job. La diagonal del Job es... 1, 2, 3, 4... ¿Querés que...? ¿Eh? Ay, ahí la diagonal del Job. ¿Pero querés que te levante con Stabby? Es que... Así carga full. ¿Tené bull y ocre? Eh, pero déjame a... Tipo, quedate por acá, mira. Porque si no la puedo evolucionar. Y ya aprovecho esa... Ese caminito. Lo único que hacía bien es que podía tirar una vasija y tirarla para abajo y para que el Soba se venga para adelante, pero bueno. No, pero... Las vasijas... No se usen todo el combo. Yo voy por el Soba el de última, ¿no? Pero... Si te viene bull y ocre... ¿Y ese Wasta? Todo random. Lo que estoy pensando... Panda, venite para adelante, por favor, y te como la verde. Uy, sí, sí. ¡No! ¿Querés que me quedé por acá, por la duda? Está re-violable el Soba, pero me va en contra. Cuando me encuentre... Sería la lástima que alguien haga... Asá. No llegás por uno al cancel. Ah, no, el Soba no. Pero... Te voy a colocar esto acá. No me voy para atrás. Si el Soba no viene por acá, por la izquierda, que sí va ahí por la izquierda. ¿Qué hace? ¿Qué acaba de hacer? No sé, pero me estoy asustando. Bueno, te acabo de salvar un daño interesante, eh, la verdad. Ese panda la puede pasar mal, eh, aunque tenga tranca. ¿Tiene incurables? Ah, no, lo desechicé. Lo quité todos los escudos, creo. No sé qué mierda lo desechicé. Che, men, eh... De onda, viste, pero te va a coger ese job. Te va a abrir el cráneo, boludo. Uy. Uy. ¡Ah! No murió. ¿Deja abierto? Eh, sí, deja abierto para que el panda pueda llegar a pasar algo interesante. No sé si vive tu muñeco, porque tiene bullies, tiene potencia, tiene... ¡Uf! ¡No! ¡Ay, salvaste de crítico, boludo! ¿Te acabás de salvar? No, sí, te salvaste la vida, boludo. Eh... Matá como sea. Matá y yo salgo al celotrop con asistencia. Ah, sí, matá, sí, está retocado. Eh, date... Ay, no llegas. ¿Puedo pegarle al sobal? Sí, dale una al sobal. Yo lo remato. Sí, sí, sí. Y quedate... Ay, eh... Quedate... Un arriba, un arriba. Hago marea con vos. Listo. Me pegó mil el panda. Jajaja. ¡Jajaja! Ese lleva cap. Ese lleva cap, ¿no? A ver... A ver... Sí, lleva cap. Bueno, 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 men. Jajaja. ¡Jajaja! 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 A ver... El ideal de esto es así. Así. No tengo miedo acá, eh. Se había precipitado el guacho, ¿no? Con Carpusa. Sí. No le salió crítico de Cocuber porque si no te ibas al otro mundo. Lit. Uh-huh. Sí, sí. No se va, no. No se va, no. Es que... Porque así. Tengo unas ganas de levantar esa torreta. Jajaja. Tiráme para abajo, tiráme para abajo. O dame PM así llego. O dame PM así llego. O date PM vos, levantame... Ah, es la misma vez. Jajaja. A verga. ¿Vos decís que lo mató? Ah, qué cagado. Hubiese usado el cascad. Sí, el cascadita cerca. Jajaja. Es peor. Jajaja. 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 A ver contra abajo. Siempre voy a sacar crítico. Tengo todo al 100%. Teóricamente... Murió. Jajaja. Y me quedaron dos PAL y me sobraba daño. Jajaja. Hermano, qué acaba de pasar. Ve, eso sí me gusta ver. Esa matanza rápida me encanta. Obviamente cuando ganamos, ¿no? Porque si es al revés no me gusta una verga. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!